y muy buenas tardes aquí les saluda su amigo ángel de la pam chevrolet trayéndole este desastre que nos acaba de llegar aquí este es el camaro 2016 rs paquete 2 lt con transmisión automática y pueden observar ahí en este boquetito el motor que tiene que el cuatro cilindros turbo miren qué belleza de ese motor pueden apreciar aquí que el dueño de este vehículo tuvo un pequeño percance podemos decir en la carretera por estar manejando como un maniaco podemos decir eso no mirar aquí vienen para allá qué lindo este el interior le incluye una valla de estas de la autopista yo ni siquiera puedo moverla tan duro que se encajó ahí me dicen que la persona está con vida no que el camino afuera de este accidente de este desastre que pueden ver aquí lo cual es increíble mi gente yo no puedo creer que alguien con un camaro para de esta manera miren esto parece que trataron de abrirle el baúl o la cajuela ahí pero aquí lamentablemente no queda nada sano de esta belleza la industria automotriz si pueden observar aquí que la caja del conductor se mantuvo verdad intacta para proteger al conductor pueden ver también que las bolsas de aire abrieron y si no lo sabía miren la bolsa de aire de la rodilla también abrió lo cual es increíble el camaro tiene bolsas de aire para sus rodillas también así como claro las bolsas de aire del conductor si parece que andaba solo porque la bolsa de aire del pasajero no abrió si pueden observar aquí el radiador el intercooler miren esos rines que lindos están la llanta que estaba ahí pues caramba no sé dónde fue a parar pero queda un poquito de ella y así que aquí lo tienen el camaro rs 2016 para que puedan ofreciar el trabajo que se pasa construyendo este pichoncito de golondrido para que alguien venga y lo guíe como un loquito y se estrella y miren para allá pues en creerlo un milagro un milagro de esta persona esté con vida de verdad que sí así que decidir traes aquí estoy en el body shop caminando aquí mirando mire cómo está esto no hay vehículos aquí casi estamos sin carro casi aquí ya lo hemos vendido todo así que ahí lo tienen el camaro 2016 rs 4 cilindros turbos completamente destrozado para ustedes que se quieren alimentar la pupila con algo diferente acá en eeuu usamos lo que se llama los jaws of life que es una una herramienta que usan los bomberos no para cortar el techo del vehículo y podemos observar que pues este lo tuvieron que cortar para poder sacar a ese individuo de ahí pero si es increíble de verdad que si esta persona esté con vida aquí pueden observar también las bolsas de aire del asiento salió ahí cuando la metió por el lado a eso y yo no sé si esto lo pusieron ahí o que es la historia que hay si eso si se metió por ahí en el accidente este señor no va a estar bien verdad por lo menos en las piernas o la señora no sé si una muchacha que pero si mi gente es increíble que esto suceda y pues una pena no pero para crear conciencia estoy haciendo este vídeo mi gente con lo suave esto un vehículo que corre muchísimo y es para uno divertirse en él pero no tiene que estar manejando como un loco en una carretera pública porque este este resultado no esto es lo que pasa así que cuando suave por ahí aquí se despide ángel de chevipedia siguen haciendo bien sin mirar a quién qué pena no se olviden darle like a mi vídeo buen día